Hemos incorporado 18 ambulancias cero kilómetros a la flota de ambulancias. Somos un servicio de traslado de mediana y baja complejidad que trabajamos para todas las obras sociales, muchas RT y casi todos los servicios de emergencia de la ciudad de Córdoba. Creamos un software nuevo que estamos terminando de adecuar a la parte operativa de la empresa, ya que contamos con las 18 ambulancias y el crecimiento nos ha llevado a hacer la inversión en software que antes no la teníamos, en toda la parte operativa de todos los traslados que se hacen en el día. Realizamos alrededor de uno, para que te den una dimensión, alrededor de unos 100 traslados por día, en total con las 18 ambulancias. Mi plan básicamente es llegar a todas las obras sociales masivas que hay en la provincia de Córdoba y brindar un mejor servicio al afiliado, que es donde nosotros tenemos el contacto estrecho con el afiliado. Y me sueño con FIP siendo la empresa líder en servicios de traslado de ambulancias de baja complejidad en toda la ciudad y provincia de Córdoba. Bueno, las 18 ambulancias que tenemos actualmente están notadas todas con camilla, con silla de ruedas, con respirador, tubo de oxígeno y todo lo necesario y la habilitación que pide Rusque Presa hoy para tener la empresa habilitada. Somos una de las pocas empresas de traslado de Córdoba que cuenta con la habilitación de Rusque Presa vigente, que es lo que habilita para trabajar.